Aquí está, Linda Caicedo, la figura también del compromiso. Sobre todo por esta victoria tan importante frente a Alemania. La verdad muy feliz, creo que todo lo hicimos muy bien, es importante el trabajo que se hace en el equipo, integrándolo individual con lo colectivo y bueno, seguí trabajando que se viene a la pista aquí. No dejo de creer nunca, andando por esa carril, tratando, tirando centros y esperando que los compañeros metieran el gol, ¿no? Sí, ojalá, es un momento de producción en primer tiempo no la admitir, pero bueno, trabajar para que las compañeras también la puedan tener. Físicamente, ¿cómo se puede? Bien, obviamente reventar, disfrutar con Alemania no es tan fácil, pero no se viene el día de recuperación para que se conozco. No te vayas, Mariana. Ahorita que voy a descansar y ya van a poder mirar que no es el profesor de México y ya salió la falta. Linda, hablando un poco de las ocasiones del primer tiempo, ese momento de definir, ¿verdad? Como que ese segundito ahí de repente te cruzó la defensora y luego la arquera te saca. O sea, el balón quizá un poco a mejorar ese aspecto, porque realmente hoy Colombia jugó muy bien y generó muchas ocasiones. Sí, claro, el fútbol es de eso, de los goles. Si no la mete, las va a meter. Gracias a Dios tuvimos la otra oportunidad con Mari y podemos sacar esta partida adelante, que es lo más importante. ¿Sienten que la mayor virtud de hoy fue mantenerse firmes y que aún faltando pocos minutos lograron alcanzar el gol de la victoria? Sí, lo importante era no perder. Si no se ganaba, se pudo empatar, aún así sumamos. Pero bueno, buscamos la victoria hasta el final y se nos dijo. Otro reconocimiento también para ese palmarés que tiene Linda, ¿no? Otro reconocimiento como la mejor jugadora del partido. Sí, total, como te digo, es un trabajo de todas. Muy feliz por ese reconocimiento que me da, pero bueno, hay que seguir trabajando y también para el equipo. Pregunta para cerrar, ¿qué le dijo el profe en el entretiempo? No, mucha tranquilidad del planteamiento. Yo creo que hay que tener frialdad, como lo dije ahora. Si no se gana, se puede empatar, no hay problema. Fuimos ordenados hasta lo último y pudimos conseguir la victoria. Falta el gol, ¿no? Falta definir. Claro, total. Uno como delantero se llena de frustración de una u otra manera por no meterla. Pero bueno, con tal de que ganemos, no tengo ningún problema. Y el cierre, buena colonia aquí en la tribuna, buena gente de Colombia. Buena hinchada, Villagorona presente, que es lo importante. ¿Listo? Voy a llamarla aquí también, está con Mariana. Vamos a tenerla en un instante en nuestro programa. La autora también de El Gol de la Selección Colombia. Y en un instante estaremos con ella.